Gracias a nuestro hermano, analista político, para pensar un poquito dónde estamos parados. Qué placer tenerte, Carlos. ¿Cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, Matías Urtec. Buen día. Hola, Gustavo. Hola, Raúl. ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por llamar. Bueno, abrazo grande. A ver, Carlos, clarificanos un poco el panorama. Hablábamos en la presentación del programa, de hecho yo daba mi punto de vista en cuanto a mi experiencia, lo que estoy viendo. Por un lado, vos tenés a muchas encuestadoras que dan un panorama de paridad absoluta en cuanto al grotage, y yo, para mí, por lo que veo, por lo que vuelo, por lo que escucho, yo estoy notando que no está tan parejo como parece que dicen las encuestadoras. No sé, ¿cómo ves vos el programa? A ver, contame. Necesito tu mirada. A ver, yo lo que estoy viendo es, como creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, Gustavo, con vos o con Raúl, uno siempre planteaba que estas son tres elecciones totalmente distintas. Una cosa fueron las internas abiertas y simultáneas, que fue el voto bronca el que se impuso. Otra fue la general, que fue el voto miedo. Y ahora entramos en una elección totalmente diferente, que es el dos. Y normalmente los votos, lo que siempre sucede es que las diferencias son, te diría, mínimas. Yo calculo que esta es una elección muy similar a la que puede ser la de Scioli-Macri, es una elección de... en ese momento fue uno como otro. La de Bolsonaro, la de Lula Bolsonaro, que también fue ahí muy, muy, muy cerquita. O sea, digamos, a ver, quedó reconfigurado un nuevo escenario con una decisión para mí muy importante políticamente, que fue la de Mauricio Macri. Y donde yo te diría que hoy habría que mirar muy bien en esta semana, para mí son tres o cuatro elementos que están jugando fuertemente. Uno es el millón ochocientos de votos de Juan Esquiaretti. Y ese millón ochocientos, Gustavo, seiscientos, creo que son seis sesenta o seis cincuenta, es en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba pasa a ser, como de costumbre, al ser el segundo distrito electoral más importante del país, la palabra que el peronismo necesita, y por eso lo estás viendo a Sergio Massi, no es casual que haya habido con Juan Manuel Ucruel, no es casual, por eso ahí hay una estrategia clara de campaña, para decir, yo estoy muy alejado y mi gobierno va a ser totalmente diferente al esquiterismo. Ese es el mensaje que está dando. ¿Por qué? Porque del millón ochocientos, seiscientos mil, seiscientos sesenta mil votos de Esquiaretti son de la provincia de Córdoba. Es decir, un tercio de los votos Esquiaretti están dentro de un poquito más de un tercio en Córdoba. De ahí que necesita Sergio Massa generar pie fuerte en Córdoba. Y Córdoba fue, históricamente, el gran aportante de votos a la oposición. Lo hizo presidente a Macri y en el 2019 Alberto Fernández, que había ganado en todo el país, perdió en Córdoba. Sí, lo que pasa es que, Carlos, no sé si coincidís, Córdoba tiene una riquísima historia radical, ¿no? Bueno, Javier no es radical, Javier es otra cosa, viene de otro palo. Me quiero quedar con esto que vos decías de Massa quiere ser, o por lo menos discursivamente, está tratando de plantear algo muy distinto a lo que es el kirchnerismo. Y teniendo en cuenta ya, parece el kirchnerismo algo retirada, decíamos con Raúl recién, da la sensación que nace un nuevo ismo, ¿no? En la Argentina, distinto. Bueno, habrá que ver, yo coincido con vos, son fundamentales esos votos cordobeses, pero yo no sé si masivamente irían como fueran en su momento a Macri, me parece. No sé si dirían a Javier así derecho. Yo te diría exactamente, hoy el tema es así. En los 23 distritos electorales, sacando Córdoba, más del 50% del voto de Schiaretti, está llegando a Sergio Massa. Ah, hay tres. Claro, 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 claro. Por eso digo la importancia de Córdoba. Y el 70%, un poquito más del 70% del voto Bullrich, va a Javier Milay. Por eso Córdoba se transformó, o se transforma siempre, en un elector fundamental. Y te vuelvo a repetir, el escenario central es la actitud, porque hay un dato, y vos lo vas a recordar bien, Gustavo, el cordobés no te olvida, al margen de los temas de coparticipación y demás, pero hubo un hecho que fue un antes y un después, en la relación del cordobesismo con el gobierno del kirchnerismo, que fue cuando el acuartelamiento de policías había de haber asumido como jefe de gabinete Jorge Capitanich, y que en ese momento el gobierno nacional no envió la gendarmería para cuidar a los cordobeses. Era gobernador José Manuel de la Sota, que en ese momento estaba en Brasil, y lo agarró fuera de la provincia y llamando desesperado para que le envíen fuerzas federales, y el gobierno nacional no envió absolutamente nadie, y esa noche dice que fue una de las peores noches que se recuerdan de los últimos años, fundamentalmente, en la ciudad de Córdoba. Creo que estos hechos quedaron grabados a fuego, y en general Córdoba siempre fue muy refractaria a todas las políticas, a todas las políticas generistas, y creo que esto es lo que está en juego ahora también. Y Córdoba puede ser una bisagra para las ambiciones de uno y de otro, en una elección que yo te diría hoy es muy, 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 muy abierta todavía, no está definido ninguno de los dos, creo que es el que menos se equivoca, hubo algunos errores en una, te diría, de las mejores campañas que yo recuerdo desde el año 1983 a la fecha, de Sergio Massa, creo que el tema combustible fue un dolor de muele importante para Sergio Massa, y también que necesita muy fuertemente, y lo estás viendo ahora con un discurso muy pro campo, la venda en el presupuesto 2024 que generó mucha revolución en el campo argentino. ¿Por qué? Porque hay aumento de impuestos en bienes personales y en animales vivos que puedas tener, no sé si después eso se votará o no en el presupuesto 2024, pero que generó una gran discusión y una revolución muy fuerte contra la política económica de Sergio Massa. No es casual que Córdoba estuvo en los cuartos, la ciudad interior más importante de Córdoba, y después hoy está yendo a Santa Fe, y está yendo con Urtuguay también, o sea, recordá que Santa Fe, el peronismo hizo la peor elección de su historia cuando fue las elecciones para elegir gobernador y vicegobernador. Está jugando todas las cartas. ¿Por qué? Porque el otro escenario que hay que ver acá es hoy, se ha terminado la elección general, donde están ungidos todos los alcaldes nuevamente. El peronismo de la provincia de Buenos Aires, específicamente del conurbano, ¿va a salir con la misma energía y va a poner la misma cantidad de dinero que puso en las elecciones de octubre? ¿O va a trabajar, digamos, en forma más atemperada, te diré? Entonces, digo, este es un tema que también está dentro de, te diría, las preocupaciones que hoy tiene Sergio Massa, tanto en el norte argentino como en Urbano Monete. Sí, sí, yo coincido con Mateo, Carlos Raúl Vázquez. ¿Qué decís, Raúl? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escucho y puede coincidir algunas cuestiones. Ahora, hay un análisis que estamos haciendo hasta ahora que es bastante, ¿cómo decirlo?, sectorizado. A ver, recién hablábamos del campo y estoy de acuerdo, recién hablamos de la situación de Córdoba, puedo estar de acuerdo, obviamente, más allá de que hubo cierto destrato de la oposición con Córdoba. Me parece que el macrismo se olvidó un poco de Córdoba, sobre todo en el último tiempo de la campaña. Y ahora que estás planteando esto del conurbano profundo, también puedo coincidir en que posiblemente sea una región tanto menos atemperada, más atemperada que la que se generó en las generales. Ahora digo, dentro de esta sectorización o análisis sectorizado por partes, ¿qué influencia le ves a ese 20% de, si se quiere, 20 o más, no sé qué número penal, pero seguramente es importante, que la Argentina tiene como, por lo menos la tuvo junto por el cambio, un ala progresista importante con los radicales y demás, que hoy ha quedado mirando medio para arriba y seguramente algo tendrá que votar. ¿Serán parte de los votos en blanco? ¿Serán parte de los que se van a masa? Digo, en esta sectorización del análisis también hay una cuestión importante de esa clase media que siempre fue, si se quiere, medianamente progresista en la Argentina y que hoy no se sabe qué va a ser, ¿no? A ver, Raúl, vamos a dividirlo eso. Bueno, yo creo que hay algunos datos que hay que manejarlos con lo que plantean los dirigentes y después lo que plantea el ciudadano de a pie. Un sector de la Unión Cívica Radical, encabezada fundamentalmente por Gerardo Morales y Martín Lustó y Emiliano Sankovic, plantearon una postura muy dura contra Javier Miguel, contra Mauricio Mártiz y creo que en un exabrupto verbal, Gerardo Morales creo que dio un paso más en el cual dijo, voy a hacer todo lo posible para que Milley no sea presidente de la República. Eso y decir, mi voto, hay que apoyar a Sergio Massa, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué está pasando, por lo que te digo, hablando con muchos dirigentes o intendentes de la provincia de Buenos Aires del radicalismo? La neutralidad la estamos llevando de acuerdo a lo que dijo nuestro Comité Nacional y nuestro Comité Provincial, pero lo que estamos viendo es que la ciudadanía está para otro lado. El votante nuestro de agosto y el votante nuestro de octubre, hoy, digamos, empieza a definir una elección, por eso te digo que hoy el voto burris, el 70%, un poquito más del 70% está haciendo a Javier Milay. Digo, este es un tema que me parece que hay que... Pero vos sabés que está... es clarísimo lo que vos decís, Germán, porque vos decís, vos escuchás, ¿no? No sé, un chino escucha, el 70% del voto de Patricia va a Milay y dice, bueno, es importantísimo. No, es poco. O sea, Patricia necesita, o sea, Milay necesita el 100% de los votos de Patricia más votos de otro lado. Claro, si tan solo los 70% cada vez se está alejando más. No, yo te digo lo que estuvimos viendo de estudios que hemos hecho. Claro, 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 con eso, confirmás lo que yo pienso. Digo, con todo lo que podés, confirmás lo que yo tengo viendo. Yo estoy viendo, lo que digo es que en este momento Milay, en este acuerdo que hizo, logró al menos consolidar una de las patas más difíciles que tenía para hacer pie, que es la de fiscalización. No tenía fiscalización, o sea, le había fallado totalmente el acuerdo con Barrio Nuevo. Y por otro lado, creo que Mauricio Macri actuó como un líder de una agrupación política, en este caso, no todo el PRO, pero jugó como fue a un líder, a suerte y verdad. Hola, Carlos, perdón que te diga esto, pero cada vez como no me asombra nada. ¿Vos creés que en algún momento hubo amor entre Milay y Barrio Nuevo? ¿O Barrio Nuevo fue parte de una estructura de poder que jugó para inflarlo un poquito, porque el justicialismo necesitaba que se infle Javier un poco para minimizar las posibilidades de Juntos por el Cambio? Sí, coincido con lo que estás planteando. Pero, digamos, lo que se transmitió a la opinión pública era fiscalización, que era una de las patas centrales. Y el otro tema, que está jugando acá también, que es el cuarto de lo que dice Córdoba, el tema de la fiscalización, otro tema muy importante es cuánta gente va a ir a votar. Y no es casual que no se haya trasladado el feriado del lunes a la otra semana. Porque, indudablemente, esto está jugando, sí me parece, el punto blanco, pero yo la verdad que no sé para qué lado sale, quién puede estar beneficiado. Pero la no concurrencia creo que juega más a favor de Sergio Massa que de Javier Milay. Y tú dirías, como cierre de esto, es el domingo, este domingo, mañana ya en TN hay un primer debate que te va a ir marcando algunas aguas de candidatos a vicepresidente, pero el domingo, al ser dos, yo te diría que ese debate lo que puede incidir es en que en esa gente que por ahí dice no voy a votar, o voy a votar en blanco, me parece que ahí ese voto del domingo, ese debate del domingo, que es un debate con mucho morbo, porque son dos otros, me parece que tiene un significado especial diferente a los dos debates anteriores de los que eran cinco. Carlos, alguna vez hemos planteado acá, y yo creo que nuevamente me parece que es importante analizarlo, digo, hemos dicho más de una vez que el papel de la oposición o de Junto por el Cambio al lado de Massa parecía, por lo menos, que estaba en el jardín de infantes. Digamos, todo esto que ha sucedido, inclusive esta idea que jamás podremos comprobar, de Milley siendo parte de la jugada de Massa para restarle votos a Junto por el Cambio, seguramente, posiblemente tuvo bastante que ver. Ahora, ¿por qué las coaliciones en la Argentina terminan siempre siendo una expresión del espanto? Esto es algo que a mí me... No van por una ideología, sino que van detrás de la idea de destronar a alguien. Y terminan pasando lo que termina o lo que está por pasar en Junto por el Cambio, si es que ya no pasó, ¿no? Hay que ver qué sucede con sus líderes, pero la coalición está absolutamente rota. ¿Es mucho peronismo para tan poca oposición? ¿Es mucha inteligencia? ¿Son bichos políticos? ¿Son astutos? ¿Son una máquina de poder? ¿O básicamente las oposiciones siempre terminan juntándose a partir del espanto al peronismo en cualquiera de sus modalidades? Yo creo que la oposición, te diría, de Junto por el Cambio, primero cambiemos, logró un éxito importantísimo en mantenerse unida después de la derrota del XIX. Después me parece que hay un dato que habría que... en el cual hay una gran responsabilidad de un radicalismo que en el XXI había logrado insertarse bien en el escenario nacional, con el triunfo de Maxi Abad en Provincia de Buenos Aires, con la aparición en Provincia de Buenos Aires de Facundo Máñez, en una interna, en un espacio del XXI que fue muy, muy, muy competitiva entre Santilli y Magnes. Pero el radicalismo lo que no pudo es terminar de consolidar un crecimiento, una figura para poder, para poder, digamos, terciar también en esta pelea fratillera que fue lo de Larreta Burro. Patricio Larreta, sí. Me parece que ahí, al no poder... Un sector del radicalismo, rápidamente empezó a cerrar filas con Horacio Rodríguez Larreta, estoy hablando de Morales, Arcovici y Lusco. Pero cerraron el... sin pensar... sin pensar que el radicalismo también es el resto del país. Y esto me parece que fue desequilibrando. Y entonces apareció esa pelea de Larreta, no de ganarle a Burro, sino de ganarle al jefe o al dueño de Mauricio Macri. Jugaron elementos en el cual creo que terminó como terminó. Se le coló un outsider, como se dice, y apareció y marcó la agenda, toda la agenda opositora. ¿Qué es lo que está pasando? Y terminó pasando. Que fue tan importante que Sergio Massa, en la previa, lo ayudó a crecer a Milley para oponerse a la verdadera oposición y también terminó pagando costos políticos como el que está viviendo ahora. En el cual tiene todo armado para llegar a la presidencia de la República y te digo que la presidencia de la República todavía está competitiva, no está cerrada para que hoy Unión por la Patria siga victorioso al... No digo que no pueda ser, pero digo, me parece que tiene tantas posibilidades hoy Milley como Sergio Massa con la disparidad de la logística. La campaña, te diría, una campaña de las mejores campañas que vivía del 83 a la fecha, o sea, tiene todo, maneja toda la botonera del poder, tiene todos los datos, pero ¿sabés qué? Yo te digo sinceramente, lo que me preocupó el domingo en lo que vi en una entrevista con Majul, se sigue hablando, tanto el periodismo, en este caso Majul, como el candidato a presidente, hablaban nada más de la política conurbanizada. Todos hablaban del Gran Buenos Aires y Capital Federal cuando hablaban de los subsidios de energía, gas y transporte. Se olvidaron que la Argentina es mucho más que el conurbano bonaerense y que la Capital Federal, a pesar de ser el 33% del padrón electoral, es esa masa del Gran Buenos Aires. Pero digo, ahí tenés el éxito de Schiaretti que puso en agenda que la Argentina es mucho más que la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, cuando él dice lo que dijo con respecto a todo el tema subsidio. Carlos, como siempre, interesantísimo para ayudarnos a pensar un poquito, teniendo en cuenta que falta tan poco, y evidentemente a aquellos que nos apasionan el mundo de la política, vamos a estar muy, pero muy atentos. Si la gente necesita una respuesta, ojalá que algún día llegue alguna respuesta positiva que tienda a solucionarle los verdaderos problemas a los argentinos. Te mando un abrazo enorme. Ok, gracias, que terminen bien el día. Abrazo grande a los dos. 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 Carlos Germano, analista político.